¡Vale, vale! ¡Panamana! Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda esa peña confinada en sus casas. Esto es La Vida Moderna, hoy con nueva aplicación para grabar esta mierda. Y un fuerte aplauso al... ¡Pachanga! ¡Qué pasa! ¡Oh! ¡Vamos, Guillermo! ¿Qué tal? ¿Me oís bien? Te oímos, te oímos, David. Es que estamos experimentando con varias configuraciones de sonido. ¿Cómo le pusiste ese fondo? La sierra es segura. La sierra es segura. Mira. Pensaba que era Wuhan. Le puedes poner lo que quieras, mira, ya verás. ¿Ves? Le puedes poner el fondo que tú... Quita eso, por favor. Pero ¿cómo pone...? Hostia, yo no sé hacer eso. ¿Cómo se hace? A ver, para la gente de la radio... Es que todo esto, la gente de podcast y radio aquí va con estos... No va a pillar, pero la aplicación... Busco una aplicación nueva que permite poner fondos de pantalla virtuales. Y echamos un plato buenísimo con esto, hombre. Eso es, yo me he puesto en la sierra de segura y Héctor se ha puesto en una página... Bueno, una página de contactos. Pero... ¿Con quién hay que hablar para eso? ¿Con Amancio Ortega o...? Sí, lo que pasa es Amancio. Oye, si me pongo... Fabricando mascarillas y fondos. Si me pongo los auriculares, me oí mejor. Perdonad por hacer la prueba técnica ahora, ¿eh? Sí. A ver. ¿A vosotros me escucháis bien o con retraso? No, esa pregunta tiene trampa. No, no, no. No, me he dado cuenta sobre la marcha, pero la pregunta no era irónica. Yo te escucho bien. ¡Changuladme! ¿Cómo se me escucha? Yo os escucho estupendamente a los dos. Os veo muy bien hoy, la verdad. Me gusta esta aplicación nueva. Y... ¿No notáis como que la gente ya empieza a perder la cuenta de los días de confinamiento? Yo no sé cuánto yo ya. Exacto. Hay gente que ya empieza a... Que ya va por once. Otros van por ocho. A ver. La gente ya... La gente ya ni se acuerda por qué eran los aplausos. Claro. Es verdad. Lo de salir a las ocho ya es una rutina, ¿no? Es como, bueno, a las ocho menos cinco vamos a... A aplaudir. Híjole. Pero ya hay... Hay gente que duda si era aplaudir o cacerolada. Claro. ¿Creéis que cuando pase la movida, igual que hay cosas que están pasando ahora, como la falta de contacto social, el no saludarse físicamente y tal, que yo creo que se mantendrán durante unos meses, ¿veis que, por ejemplo, la gente cuando ya esté todo esto medio aceptable seguirá saliendo a aplaudir, ya en plan, por unión colectiva? No. Yo creo que... ¿No? No. Hostia, joder. Ni una de las semanas. Somos un país que nos cuesta mucho aplaudir, ¿eh? Tiene que ser de una hecatombe. ¿Qué te cuesta mentir? ¿Que qué? Por el pachanga. ¿Sabes qué? Lo que está preguntando es si le van a aplaudir a él. A mí. Claro, claro. Le has roto el corazón. Acabas de romper el corazón a un presentador de Late Night. Perdón, perdón, perdón. Joder, que estoy ahora con el ego muy sensible, joder, que estoy... Oye, hablando de presentadores y de romper el corazón. Espera, voy a poner un fondo, otro fondo para hablar de esto. A ver, de este mismo. Vamos a ver. Hombre, pasa palabras, ¿eh? El día que yo me entere cómo se hacen esas mierdas... Héctor, pero ¿cómo sigue tu candidatura a presentar el pasapalabra? Mal, porque se me ha cruzado por delante el Roberto Virus. Adelantando por la derecha. ¿Cómo dices? Una vez más, Roberto Leal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te había pasado antes esto? Que no tenía suficiente con quitarte a ti los premios. ¿Esto es en serio o es broma? Ahora se rumorea, todavía no es... Se rumorea porque él no tiene contrato con Televisión Española. ¿Qué podría ser el candidato a presentar el pasapalabra? ¿En serio? O sea que Ignatius, vete preparándote. Porque el siguiente... Te quita el chiquillo. Algo te va a quitar. El Roberto Virus... ¿Me va a caer algo? ¿Algo te va a quitar? El fin de la comedia. La tercera temporada, el fin de la comedia... Claro, a mí me quitó el premio. Mejor presentador. A Héctor le ha quitado pasapalabra. A ti igual te sustituye como CEO del Grito Sordo SL. A mí me quitará partida de mi hijo. Claro, entre José Mota y Roberto Leal, te lo van a criar ahora. Nacho, evito... ¿Qué? El tío Roberto, deja un poco para los demás. No, perdón. Nacho, estoy viendo que estás bebiendo una infusión o algo con cuatro bolsitas. Sí. ¿Cuatro bolsas? A lo loco, lo loco. Eso tendrá un límite. Por algo me llaman el hombre de los excesos. Exceso de manzanilla, ¿eh? ¿Quién? Es que lo hemos dicho más veces aquí. No hay drogas, sino drogalitos. No, no hay veneno, hay dosis. Exacto. A mí, yo no estoy consumiendo drogas, pero como soy una persona adicta a lo que sea, pero si tengo que tozanilla, le pongo cinco bolsas. Oye, ¿tú crees que habrá gente que se haga adicta al confinamiento? Hombre, a mí me está dando un poco síndrome de Estocolmo a veces. Te está gustando el virus, ¿no? Claro, claro, porque noto que aquí estoy haciendo cosas, estoy muy a mi aire y por un momento pierdo la perspectiva con la realidad. Es que el virus es nuestro carcelero, ¿eh? El virus es el que nos ha enterado el cabrón. Está intentando escapar. ¿No sabes la noticia de Alicante, del gimnasio? No. ¿No? Espera que te la leo. Dice, la policía ha desmantelado un gimnasio clandestino a propósito de lo que decimos de que uno también se puede cuidar con... Claro. O sea, y no hace falta que sean sustancias tóxicas, sino haciendo gimnasio puedes tener la psicología de un... Claro. Total, total. ¿Qué coño son los runners? Atención, la policía desmantela un gimnasio clandestino tras descubrirse una actividad deportiva encubierta. ¿Cuál? La gente iba a ir zumba a hacer... Claro. Esto lo descubrió. Yo me imagino que los vecinos empezaban a escuchar perico, 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 perico. Y es que la droga... Por eso dicen que el deporte es bueno para dejar la droga, porque el deporte es una droga. Es la peor. Claro, un clavo se quita con otro clavo. Yo me acuerdo mucho del disco aquel que sacaron La Cabra y Muchachito, que se juntaron a hacer un... El G5 se llamaban. Y el disco se llamaba Del Deporte También Se Sale. Claro. A ver. Y mira, dice la noticia. Ataviados con ropa deportiva... No me está gustando. ¿No te está gustando? Ataviados de ropa deportiva y portando carritos de la compra cuando accedían al interior. Y estoy leyendo la noticia y me salta publicidad de una tienda de material deportivo. Hombre, la magra del Deporte en casa. Claro. Del logaritmo, cuida. Yo creo que... ¿Has dicho foto logaritmo? Ya, de cara... Por supuesto. Era el chiste malo. Aunque es peor logaritmo de la noche, si me gusta más. El logaritmo... Logaritmo de la noche. Logaritmo de la noche. ¿Habéis visto que hay un que pone mejorar apariencia? No. Yo lo acabo de dar. En el iPad, a ver. Mejorar apariencia. No, yo es que estoy bien así. Yo no estoy bien. Sí, es que creo que lo voy a mejorar. Vamos, yo creo que... A ver. Gimnasio clandestino... Gimnasio clandestino Lance Armstrong se llama. Hablando de esto de la droga y todo esto, que a mí, yo sabéis que no lo considero una droga. Me gusta mucho la cerveza. Muchísimo. Entonces, me toca bajar cada dos o tres días a surtirme de cerveza. Y voy a rentabilizar un tuit que puse ayer. ¿Vas a...? Vamos a ver. ¿Vas a los Ignatius? Claro. Pero es que me doy cuenta de que en la cero, cero, sí. Yo voy a donde las cervezas y voy pronto. Voy a la hora de comer y tal. Y ya no queda casi. El palé de cero, cero. Pero no crees que igual... Fabricantes de cerveza. Que no. Es que ni así. Pero no crees que igual... Es la única que queda. No crees que igual en estos momentos beben cerveza sin alcohol. Ahora prefiere pegarse un lingotacillo que para estar un poco... Claro. Leí ayer la estadística. Para estar en casa un poquito piojo. Ha subido el consumo de cerveza. La compra de cerveza un 80%. Por lo cual, hay mucha gente que no bebe en su casa. Que se toma la caña por ahí. Ahora en casa. Me consta que ahora hay padres de familia que van... A las siete de la tarde dentro de casa van un poco tocaditos. Y bueno... Y está volviendo la costumbre de darle vino a los niños. Claro. Claro. Juntar el chupete un poquito en gineo. Y duerme una siesta buenísima. Hombre, claro. Sí, sí. Hay gente piripi, pero ya incluso a las dos. Que te pones a cocinar y dices... Me voy a poner un poquito de vino. Es para el pollo. Sí, claro, claro. Pues debe estar pasando, ¿eh? Bueno, yo salgo en un caso que hay gente que dice... A ver, no es que vaya borracho por casa. Pero un poco para soportar esto. A mí me llaman familiares que no me han llamado en la puta vida. Y me llaman ahora borracho. En plan, te quiero mucho, Nacho. Tenemos que vernos más cuando pase todo eso. Si sigues en Madrid, ¿qué estabas estudiando? Piensan que todavía estoy estudiando en la universidad. Necesitas dinero. Mira, otra... Esta es súper tierna. Un anciano con Alzheimer... Toca la... Esa es muy bonita. Está bonita, bonita. Esa es muy bonita. Un anciano con Alzheimer toca la armónica en su balcón todos los días a las 8 de la tarde porque cree que los aplausos son para él. Como yo. Esa... Esa cuidadora está bien. Este hombre me está mostrando el camino. Es mi futuro. Es tu futuro, claro. Salir a tocar. Pero tú podías asomarte ahí a la puerta de la calle, Nacho, a tocar un poco la armónica. Joder, nos gustaría, ¿eh? Me da una idea. Se convierte a lo de las 8 de la tarde en un concurso de habilidades. Claro. Porque estamos yendo un poco... Está derivado. Porque en mi barrio hay uno que toca la flauta. Un poco, sí. Otro le da así a uno. Por favor. Ahí va, ahí va. Con ese partido el plátano. De todas maneras, ahora hay que revisar la historia de la televisión. Porque habíamos mucho como gran hermano y ahora resulta que eso era... La televisión educativa era eso. Tenía en el futuro. Gran hermano era televisión didáctica. Nos enseñaba a vivir... O sea, ¿cómo hacer? En el futuro. Claro. Joder, perdón. Es que he comido mucho plátano a la vez. ¿Qué estás desayunando hoy? Lo mismo... Curioso porque en otro programa no te veo yo comer. La Resistencia. Pero porque se graba una hosta que no es al muerto. Ahí no comes, ¿no? A ver, porque eso... Porque solo comes en los programas menores. A ver, porque estoy en mi casa, joder. Porque aquí tengo comida cerca. Si yo es que a mí me pasa como a los gorrinos. Yo sabéis que aunque sea flaco, como mucho. Entonces yo si tengo comida cerca, entonces aquí no lo puedo evitar. Pues ya me he comido un plátano, un gur, unas nueces, por cosas. Allí no hay. Allí no hay. Estaba diciendo que... ¿Tú ves a... Comía... Claro, yo como un gorrino, claro. He estado hablando, que el otro día ya lo comenté un poco, pero está bien darle más bola a eso. Que he estado hablando esta mañana un rato con el... De nuevo, con el doctor Bonaventura. Ya lo conté el otro día. Sí, hombre. Sí, el doctor imaginario que te has inventado. Que no joder. Es que era el que tiene nombre de superhéroes. Mira, el doctor. Hola, el doctor. Hemos hablado porque luego esta tarde haremos una cosa. Y el tío... ¿Qué dice? ¿Cómo va el asunto? A ver. Dice que están avanzando bastante rápido, más de lo habitual, porque parece ser que como el tío ha estudiado y su equipo ha estudiado un montón de enfermedades infecciosas, pues de cara a la vacuna o a posibles antivirales y no sé qué, hay mucha parte que es común. O sea, como que ya han avanzado, como que no es partir de cero. Esto es que van ligero y que están colaborando con un instituto de supercomputación en Barcelona, no sé qué. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Pero qué día? No lo saben, no saben, no saben, pero que creen que hay varios en el mundo que están haciendo, pero que ellos están bastante avanzados. Y me ha dicho que hace falta que haga. Que es una cosa que están haciendo ahora, con iniciativa pública, pero también privada. Entonces, que se puede... me ha animado... ¿Puede donar? Se puede donar. Sí, tiene una web que... Pues a ver, Ernesto Sevilla, esto. Ernesto, sí. Amasio, Amasio Ortega, Amasio Ortega lo sabe. Hay que decirle a Amasio, sí. Ernesto y Amasio. El que se metan es jomecorono.com Vale, jomecorono.com Sí, dice, el tío me ha estado contando que, aunque ellos ya de por sí tienen fondos privados y públicos y que ahora, que es una cosa que depende de... O sea, claro, una cosa como esta noble, está bien. Que cuanto más dinero tengan, o sea, que no tienen un tope de que un millón ya nos vale. Que si tienen cinco millones pueden poner más proyectos en paralelo y tienen más posibilidades de andar con ellos. O sea, como me han venido a decir que si me echéis sacos de dinero aquí al laboratorio... Sí, que no va a decir que no va a decir él, ya estaría. No, no, no. Entonces, pues oye, yo qué sé. Está guay, están avanzando para eso. Pero no tiene tope, es como tú comiendo. Eso es, no tiene tope. Es un jabalí de la ciencia. Pero se puede hacer al revés. Que los grandes empresarios piden dinero a la gente. Donaciones del pueblo. Claro, a las empresas. Bueno, a ver, esto ha seguido. En 2008 ha seguido. Atención, pero es que lo ha hecho ahora Jeff Bezos, el de Amazon. ¿Qué ha hecho? ¿No lo sabíais? La noticia la dieron ayer. Nacho, pero ¿cómo tienes tantas noticias hoy? ¿Pero qué es esto? ¿Hora 14? En mi puta vida, en mi puta vida he leído las noticias. Es el noticias. Es un nuevo personaje. Podríamos buscarle un nombre al personaje que ha hecho leyendo noticias. ¿Qué parece José Antonio Marcos? Claro, es que nunca he leído los periódicos y anoche me llamaron hasta de hora. Ah, claro, es verdad. ¿Y qué? Es que de repente yo tengo que ser una persona informada a la que la gente le pide su opinión. Entonces, ya no como por ahí. Claro. Bueno, Ernesto Arcaiser, que también va al gimnasio donde va el ministro de Interior, que yo confundo cuando no llevo gafas. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, pide a la gente que done dinero para dar a los empleados de Amazon. Será hijo de puta. Te lo juro. Esto ya es otro nivel. Pero ¿dónde has visto eso? Ernesto el Kaiser del país. Ernesto el Kaiser. No es el Kaiser. No es como de Ken Bauer. El Kaiser mola. Ah, hostia. Yo pensaba que era... Yo pensaba... O sea, pues así como le llamaba. Te juro que en la sauna le llamaba así. Ernesto el Kaiser. Hostia. Bueno, y me gusta, joder. Igual... Hostia, yo... Es que, hostia, claro, así me miraban raros. Claro. Yo estaba en la... Había visto al Kaiser. Claro, es que yo lo veía venir en el lápiz a los otros. Aquí viene el Kaiser. Como si yo tuviera una relación sadomaso con él. Claro. El Beckenbauer de los medios. El Kaiser. Ay, Dios mío. No es el Kaiser. Pues la dio ayer en su cuenta de Twitter. Así es. Pero ¿cómo no estáis? ¿Qué coño hacéis estos días? Es que no hay informados. ¿El Kaiser sigue escribiendo en el país? No. Ahora creo que vive en la calle. Yo creo que hace mucho que no está en el país, ¿eh? A ver. Creo. Estuvo en público, pero ya no... Creo, ¿eh? No, espera. Espera, es verdad. Ya no está en el país. Yo diría que... ¿Dónde está? Yo diría que no. En Anarosa. Yo creo que ahora... Bueno, tiene una cuenta de Twitter y pone cosas. No lo sé, ¿eh? No estoy mirando aquí. Es bueno, ¿vale? Estoy mirando aquí. Un momento que me van a sonar los mocos. A ver. Ah, que se van a sonar los mocos. Fuera. Fuera de cámara. ¿Cómo se dan esos mocos, eh? Yo rey. Gracias, Nacho. Bien tocado, ¿eh? Hostia. De hecho, estás... En otro momento le ofrecería esta armónica para la gente que me tocará también. No, no, no. Has pasado buena noche, has dormido mejor, que el otro día dijiste que habías dormido poco y estamos preocupados. No he dormido bien. Vaya, hombre. Porque me trajeron un paquete de Amazon y lo tengo ahí en la raíz. Lo adhíe el paquete de Amazon tocándolo con un palo. Con un palo. Le diste dinero al repartidor en la toma para ayer. Después, tenía dinero preparado, me dio la falda. Me dio la falda. Claro, porque les han dicho que ahora que no haya contacto, claro, lo dejan y se van. Claro. Pero han despecificado... A mí me han dejado uno en el ascensor. O sea, ni siquiera... Así, ¿eh? Sí, sí. Hombre, los siguientes... Te lo dejo en el ascensor. Claro que te lo dejen en el almacén. Oye, que lo dejamos aquí en Alcalá de Henares para que no haya contacto. Claro. Pues he pasado una noche como si estuvieras durmiendo con mi enemigo. Y el paquete ahí sin abrir y en la puerta lo dejen. No me atrevo a llegar hasta allí. Joder. Antes he leído que uno de los que hemos dicho, lo de almacenes, que los sitios donde está habiendo más actividad todavía estos días de empresas y tal, es en el corredor de Henares. Hombre, claro, aquí y al lado. Claro, porque toda la zona al este de Madrid, que hay mucha fábrica, mucho polígono, mucho almacén logístico, pues que ahí hay jaleillos. La última milla, que la llaman. ¿Por qué? Estoy muy informado. Porque llegan los paquetes ahí y ya solo queda una milla para ser entregado. Ah, para llegar a la ciudad, claro. Para llegar al destino final. Corredor de Henares, vaya nombre, ¿eh? El corredor de Henares. Dios. Mira, 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 mira. ¿Qué es eso? El paquetito. ¡Paquetito! Pero no lo toques, loco. Estás cogiendo un paquetito con el recogedor y la escoba. Nacho, pero si luego te lavas las manos, no pasa nada. Claro. Lavate las manos y ya. Ah, ¿era para eso, lo de las manos? Claro. Sí, para los paquetes. Para los paquetes. Héctor, ¿tú has pasado buena noche? Ha pasado una noche estupenda. He dormido como un puto Lironcareto. Sí. Y, de hecho, me he despertado a las once y media. Me he despertado y ya me he ido incorporando hasta que a las doce ya he dicho, pues voy a desayunar. Para adelante. El Lironcareto, ahora que lo ha dicho, es un bicho muy bonito, ¿eh? El Lironcareto era el gran olvidado de nuestro estado de nuestra fauna ibérica hasta que llegó Félix Rodríguez de la Fuente y lo reivindicó. Y fue cuando toda España, tú no, porque no habías nacido, David. De todas formas, espera que lo voy a buscar, ¿eh? Es que creo que aquí se pueden enseñar. A ver. Enseña un Lironcareto. Atención, en estos momentos, palos de la radio. David Broncano ha abierto el joble. ¿Podemos ver sus búsquedas guardadas? No, porque es genérico. Mira el Lironcareto, qué gracioso. Ahí está una limaña. Ah, vale. Hostia, ¿y cómo fue? Bonito el Lironcareto, ¿eh? Gracias, sí, sí. Mira qué ojos tiene. El Lironcareto, ¿eh? Tiene el ojo... Es que, claro, este tipo de roedores solo tiene iris. Porque son nocturnos, claro. Claro, pero que tiene estos ojos... Claro, porque los humanos tenemos varios colores en los ojos, pero ¿por qué tienen ellos solo negros? Igual tiene que ver algo con la visión nocturna o algo... No lo sé, pero es que tiene, claro, todo el ojo que se le ve es todo... ¿Cómo se llama? Lo negro nuestro, ¿cómo se llama? El iris, ¿no? ¿O la pupila? La pupila. La pupila. Claro, pero que solo tienen... ¿Y por qué tienen solo pupila? ¿Sabéis algo de eso? El Lironcareto. Solo pupila. No tengo datos. No, yo creo que has pinchado en uno que está... En uno cocainómano. Bueno, yo he oído algún open mic que según va avanzando ves a la gente que también solo tiene pupila. Por eso digo que... Madre mía, pongo algún... Pongo otro... Alguna foto de algún otro... Deja la pantalla libre que tengo un vídeo. A ver. Tengo otra noticia. Deja la pantalla libre, mola. Libérame esa pantalla. Libérame esa pantalla. Mira, un cura en Italia... Es Pedro Piquera. ¿Eso lo sabéis? El Noticias. Ignatius Piquera. Un cura en Italia... Es decir, la misa online, pero por error se olvida de desactivar la función de filtros de la aplicación. Y atención. Mira, yo no sé cómo poner imágenes, así que lo voy a hacer. A ver. Ignatius. Lo vas a hacer analógico. Perfecto. ¿Se ve? Ahí se ve. Ah, con corazoncitos y eso. Vale, se vea un cura dando la misa y ha dejado los filtros como los filtros de Snapchat y entonces le van saliendo estrellitas, se le ponen el sombrero. Esto le pasó a una mujer dando una rueda de prensa también, de Canadá o por ahí. Sí, sí, se dejaron los corazoncitos puestos. Nacho, me ha parecido a ver... De milagro no se le empezaron a poner los filtros en la cara a Cristo. En la cruz. Seguramente. Claro, si tengo una cara, puede ir a por la imagen de Cristo en la cruz, ¿no? Claro. Me ha parecido a ver, Nacho, que tienes en la mesa y en el escritorio, como si fueses un registrador de la propiedad, una cosa de estas, como una... ¿Cómo se llama esto? Lo que tiene debajo del portátil, negro. ¿Cómo se llama eso? Fete. ¿Cómo se llama eso? Héctor, tú que sabes mucho de castellano. Sí, pero no sé a qué te refieres. Lo que tiene debajo del portátil, encima de la mesa, tiene una especie de cosa, este especie de protector de mesa, negro, como acolchado, que tienen en los... Joder. Ah, esto de cuero. Eso de cuero que se pone debajo del ordenador o de los folios o lo que sea. ¿Cómo se llama eso? No tengo ni idea de cómo se llama eso. Pero sabes lo que es, ¿no? Sí, sí, lo de los notarios. Claro, lo de las oficinas serias. A ver, lo voy a buscar, ¿eh? Es verdad. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Es lo de los notarios. A ver, ¿cómo...? La gente que tiene... A ver... ¿Qué busco? ¿Cómo busco esto? Es difícil, ¿eh? ¿Cómo busco Google esto? Lo de los notarios. A ver, ¿cubremesa? ¿Cubremesa a cuero? Sí. Es que no sé, ¿eh? La verdad. ¿Cubremesa a escritorio? Cubremesa, cubremesa. A ver. Joder, a ver. Protector sobre mesa, claro. Espera, ¿cómo se llamaban aquellos que vinieron de negro a la radio? Dale imágenes, dale imágenes. A ver. A ver. ¿Qué, qué? ¿Qué dices, Nacho? ¿Me escuchas? ¿Cómo se llamaban los que vinieron de negro a la radio? ¿De negro? Sí, que parecieron los Reservoir Dogs, que los enfrentábamos contra los... Ah, los del virus. Contra los... No, hombre. Sí. Es que no sé de qué habla. Que los enfrentábamos contra los notarios. Que decíamos, los notarios contra no sé quién. ¿Los registradores? ¿Los registradores de la propiedad tampoco? ¿No te acuerdas? ¿Protector de escritorio? O sea, está de ojo, eh, que... Es que el cargado un poco esto. ¿Protector de escritorio? Pero es que tiene que tener una palabra en castellano. En castellano es un idioma muy rico. Tiene que tener una palabra específica. ¿Balaustrada? A mí me gusta mucho esa. Me gusta aplicarla casi... Y todo. Balaustrada es bastante bonita, eh. Frenesí. Balaustrada es como... Frenesí de escritorio. Balaustrada es una especie de... De baranda florida, ¿no? Sí, algo de la escalera. Sí, es como una especie de... En las terrazas así, grande, como con... Pero es como un poco excesivo estéticamente. Una balaustrada. Una especie de barandilla de piedra. Balaustrada sonaría muy bien en... Balaustrada. 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 Podría ser un nombre de señora de pueblo. Austrada. Y entonces dicen... Balaustrada. Pregúntale a... Pregúntale a Alex. Alex, ¿cómo se llama? Peritos. Tú dices los peritos. Ah, los peritos. Los peritos. ¿Sales? Claro. Hay los peritos. Claro. Atentos al fondo de Alex, eh. Pablo, pon un momento en el fondo de Alex. Ahí está. Está en el estudio principal de la COPE, eh. No se le oye, pero bueno. Pero ahora sí. Es mejor porque si ahora... Estas pantallas no se rompen, digo. Ah, no. No, no, no. Hombre, claro. Esas pantallas, porque esas pantallas están bendecidas por el jefe de la Comprende Episcopal. Esas pantallas... Venga. Eso no se hagan tres mil euros. Hasta luego. Es horror. Pero ¿por qué querías lo de peritos, Nacho? Porque... Porque me recordó lo que estabas intentando buscar el nombre, que la especie de tapete esta. Es una especie de tapete, sí. Es como un tapete de tapete de peritos. Tapete de notario. Coño, tapete. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Tapete. Igual si lo mismo, ¿eh? ¿Listo? A ver. Busca tapete. Este tapete es más para cuadrar. El tapete ese de las yayas verdes. Pero busca tapete de escritura. Tapete. Es que tapete en la RAE... Tapete. Cubierta palabra. Qué bonito. Pero mira la definición, ¿eh? Cubierta de hule, paño u otro tejido que para ornato o resguardo... ¡Ay, qué maravilla! Ornato o resguardo... Para adornar. Este que estamos buscando es para resguardo de mesa. O sea, que puede ser una especie de tapete, sí. Claro. Y luego mira la definición al final, ¿eh? Pero, Fer, ¿especifica el material que debe ser? Hule, paño u otro tejido. Claro, otro tejido. O sea, tiene que ser tejido. Esto no es tejido. No. Bueno, pero, hombre... Puede ser tapete, pero no es tapete. Es curioso porque lo último que pone sobre tapete es estar discutiéndose o examinándose o sometido a resolución. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Eso es. Hemos puesto sobre el tapete la palabra tapete. Esto es. Esto es precioso. Yo también. Se ha cerrado el círculo aquí, ¿eh? He tenido una pequeña erección. Sí, sí. Yo también. A mí se me han hinchado... Se me han inflamado un poco las venas del glándulo. Se me han rellenado las glándulas. Un poquito, sí. Mira la palabra... ¿Con qué poquito? Mira, aprovechando esto, ya quito la pantalla, ¿eh? Aprovechando esto, que no sabía que la RAE pone todos los días palabras del día. Y la de hoy es güero. 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 Un aplauso. Güero. Un aplauso a Isaías La Fuente. Un aplauso. ¿Pero qué será güero? ¿Pero qué creéis? ¿Fantaseamos antes? ¿Fantaseamos qué es güero, claro? ¿Qué es güero? Güero es abono. ¿Abueno? Puede ser. Ah, no. Eso era guano. Eso era guano. Esto es con H, ¿eh? Es güero, no güero. Ah, pero entonces... ¿No era... Echarle guano, mi hermano? No. Güero... Ah, vale. Era... Echarle guano, mi suegro. No lo sé. A mí me suena mal. No sé qué es, ¿eh? Pero me suena algo negativo. O sea, me suena... Tiene pinta de un adjetivo. Algo güero. Yo creo que puede ser un adjetivo, ¿eh? Algo güero. Sí. Alguien... Algo que está güero, que está ahí mal. Yo creo que alguien sí como... O sea, ahora mismo estamos güeros. La gente ahora puede que esté un poco güera. Sí, un poco como cabipajo, ¿no? Igual, como un poco... Patrañoso. A ver, le voy a dar... Patrañoso, sí. A ver si hemos... Güero. Pues mira, a ver, vano, vacío, sin sustancia. Bueno. Pues mira. Más o menos. Y que algo... Ojo. Y que algo te salga güero es algo que se frustra. Bueno, pues sí. Estamos güeros ahora mismo. Y también existe el huevo güero. Joder, macho. Es que vaya, es que la lengua. Güero. El huevo güero. Con G y con Dieres. Claro, un huevo que ha salido de estos que no engendra. Mira, atención, hablando de definiciones. ¿Otra noticia? Otra noticia. Madre que le parió. Pero esta es una... Claro, Nacho, ponte el fondo del televiario. Pero es que no sé hacerlo. Es que no sé poner los fondos. Para mañana. Para mañana. Vale, vale, vale. Pero esta noticia es sobre mí mismo. Ahora la empiezo a trolear mucho. Y alguien intentando descalificarme me definió perfectamente. Me definió perfectamente. Eso pasa. Eso pasa mucho a ver. Pero es que es un fenómeno curioso. Intentando descalificarme decía. Es un aspirante acómico cuyo trabajo se basa en autohumillarse creyéndose en posición de dar lecciones morales a los demás. Bueno, tal cual. Además, también curiosa técnica de autohumillarse. O sea, me autohumillo para dar lecciones morales. Y te lo juro que me ha definido y me siento representado por esa definición. Eso pasa mucho, ¿eh? Que el hater troll, para insultarte, te define. A mí me dicen, ponte a trabajar, puto vago. Digo, no has entendido nada. Claro. Pero es que escuelas artísticas como el cubismo era un insulto. Como diciendo, esto solo pintan cuadros. Y al final fue el nombre que se acabó imponiendo. O faubistas. Los pintores faubistas. Como diciendo, los putos salvajes. Y el faubismo acabó imponiéndose como el nombre de ese estilo artístico. Es un fenómeno que siempre se acaba imponiendo al intentar descalificar esa definición sobre algo. Yo diría que el que te ha escrito eso es una persona güera. Sí, es alguien güero, ¿eh? A ver... Bastante güero. Pero, Nacho, yo solo difiero en lo de aspirante a cómico. Tú fuiste aspirante a cómico en el 99. ¿Tú cuándo... No, pero... ¿Tú cuándo fuiste ya consciente que ya era... Dentro del... Hoy tú podrías sentar cátedra si quisieras. Papá es que no quiere, pero podrías. Sí, en la Universidad de la Comedia. ¿Qué le hicieron? Claro. ¿Os acordáis? A ver, si hubiese una Universidad de la Comedia de verdad, Nacho, tú serías decano. Sí. Serías mi de retorno. ¿Cómo está la cosa? Podría entrar en la Rey Juan Carlos perfectamente. Hombre, ya ves. ¿Cuál es lo más serio que se podía estudiar? Hostia. Cuando termine todo esto, me voy a meter en el sistema educativo, ¿eh? Sí, hombre. Podrías dar clases. Yo creo que tú serías ahora, ¿eh? Clases a distancia, además. Sí. Se podría hacer así. Pero yo sería... Yo sería... Más que profesor, yo sería un mentor. Sí. Yo no quiero... Yo no quiero tener alumnos. Yo quiero tener... Discípulos. Pros de Mesías. Como Yarez Leto, ¿eh? Que está por ahí en una isla y tiene seguidores ahora y le llama Feta. Ah, sí, ¿eh? Cuidado, que se veía venir eso. Sí, hombre, sí, sí. Es que a ver, la gente... Se le veía venir a ese chaval que... Sí. Por cierto... No le conozco, ¿qué? ¿Un cantante? Sí, también. Es un cómico. Cantante y actor. Hombre, Yarez Leto. Yarez Leto. Creo que ha hecho algo de comedia, ¿eh? Habría que informarse de esto. Puede ser. Hablando de... Hablando del negocio... Hablando de cómicos, estoy escuchando estos días bastante... No sé si sabéis que Miguel Noguera tiene un podcast. Ah, qué guay. Madre mía. Otro, ¿no? No, pero... Nacho, a ti creo que te va a gustar. Eso más para estos días de cuarentena es la hostia, de verdad. Hemos hecho aquí pocas recomendaciones de cosas, pero es más comentarlo. Es un podcast que se llama Infra Show, en Ultrashow que hace, y entonces es él durante una hora hablando, esto que le encanta a él a sí mismo del discurso, digamos, sobre el discurso, y es una hora hablando de lo que está diciendo. O sea, como totalmente recusido. Y entonces es una hora en la que va diciendo, bueno, pues estoy hablando, a ver, hecho mal, es una mierda, pero hecho por él es magistral. Pero es diario. Yo creo que... ¿Y lo hace a diario? 200. Debe ser... Igual es semanal, pero... Perdona. Empieza a hablar sobre lo que está hablando. Sí. Magnífico, Noguera. Pero eso es el dicho que se devora a ser mismo de toda la vida. ¡De toda la vida, po, joder! ¡Que vea, que vea, que vea, que vea, hacerme o dicho que se devora a ser mismo! Pero es que Noguera y tú vais por la misma senda. A ver, ojo que estamos... No quiero darle. Héctor, estamos presenciando un momento histórico que es iTunes comentando cosas de Miguel Noguera. ¡Ojo, Héctor! Yo ya iría, Alex, yo ya iría contactando con Noguera para mañana. Sí, sí. Por favor, por favor, por favor. Y ver este duelo, ¿eh? Estamos siendo testigos de algo histórico. Esto es increíble, es increíble. No, 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 no nos comportaríamos como caníbales. Nos pondríamos uno delante del otro y cada uno se autofagocitaría a sí mismo, a C mesmo, uno frente del otro. Eso puede ser. O mira, ¿cómo se llama el pez este que se ataca a sí mismo en el espejo? Bueno, hay un pez, ¿no? ¿Cómo, cómo? Hay un pez de pecera que ve su reflejo en la pecera y se ataca a C mesmo. Muchos animales lo hacen. Claro, hay un montón de animales. En general, si no recuerdo mal, hay pocos que se identifican en el espejo. La mayor parte piensan que es otro bicho y se ataca. De hecho, yo lo he hecho. Oye, no hable mal de los animales justo ahora, coño. No aprenden, no aprenden. No, hombre, a ver. Ojo, que Alex no... Es que justo habéis dicho, son tontos y ha subido, ¿verdad? A ver, si son muy buenos, pero un poco tontos, si no pasa nada. Espera, que Alex te está enseñando algo. Nico. ¿Qué está enseñando? ¿Cuánto llevamos a ver? ¿Qué edita el tiempo? ¿Cuánto? No se ve. Es que Alex se ha puesto el fondo. ¡37! ¡37 minutos! Eso hay que editarlo, Alex. Eso lo dejamos en 32. Ojo, que Alex se ha puesto... Alex se ha puesto el fondo en Twitter de coronavirus, ¿eh? Su rival. ¡Oh! Qué bonito. Arroba coronavirus. Parecía que sí. Oye, ¿qué hacemos? ¿Acabamos ya o que mi perra quiere comer? Sí, sí, sí. Acabamos, acabamos. Yo creo que ahora se me están juntando las comidas. O sea, desayuno, almuerzo, ya se me ha juntado todo. ¿En serio? ¿En una sola comida? ¿Cómo cuando vas a los oculistas y se te juntan las letras? El desarienda subjunto. A mí no. ¿Cómo que vas a los oculistas y se te juntan las letras? ¿Qué es eso? Que se me juntan las letras porque se me difuminan, no las enfoco... Se me acaban juntando las letras. Y me está pasando lo mismo con las comidas, que estoy... Me paso todo comiendo muy poquito, 24 horas. Bueno, 24 horas. O sea, una alimentación constante, ¿no? Como si te hubiesen puesto una sonda. Está a gusto la perra, ¿eh? Bueno, pues, amigos, hablando de comer... Aquí dos que nos vamos a ir a comer, pero ya... Venga, va. ¿Sí? Pues ya está. Me acabo un poquito también. Hasta mañana. Venga, despido el programa. Despido. Ánimo a todos, ¿eh? Venga, va. Queda poco. Vamos, que ya queda menos. Por lo menos queda menos. Vamos. 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 Vamos.